Híjole, la verdad que mami se están en las velas, ¿eh? Y van a estar en las divas en SmackDown. ¿Qué estás leyendo, Mizar? Ah, perdóname, mi tío Paco. ¿Qué pasó? Me agarraste leyendo a las velas. Ah, papísimas las velas. Es que estaba yo leyendo que van a estar en SmackDown a golpe limpio es nuestro décimo aniversario. Como ya las vimos, pero todavía van a estar en otros eventos. Y también van a venir a México, por supuesto. Van a venir. Oye, qué padre ha estado la vez. Le estás pegando al chupen. No, 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 usted sabe que yo no le entro a eso. Pero no le andará el gordo. Creo que estaba buscando unos camaronquitos. Oigan, ahora sí me tienen que aplaudir. Se tienen que poner de pie. Miren nada más, mi gordo. Miren lo que tomé prestado de la fiesta de los ejércitos. Ahora sí que estás partiendo el queso. Un año de SmackDown en Té de Aztecas para festejar. Claro, yo tengo mucho regalo para el público. Pero acuérdense de una cosa muy importante. Eso ni si estábamos empezando. Cuando Undertaker agarraba a Vicky Guelaero, se agarraba a Vej. La salida de Jeff Hardy a mí sí me pegó en el corazón, la verdad. El castigo a Rey Mysterio, pero bueno. Rey Mysterio perdiendo el título intercontinental. Afortunadamente cayó en buenas manos. Claro. Gracias a John Morrison. Y va a regresar y va a regresar como grande. Y no nos olvidemos de una cosa también. La gente, nuestro público ha estado con nosotros. Ha hecho de SmackDown la marca más importante. Y bueno, tenemos regalos para ellos, ¿no? Tenemos muchos regalos, sí. La camisa padre-hijo. La producción ha estado trabajando intensamente. El DVD, la revista que tú también tienes. Y voy a ver si consigo un poco más de paquetes. Porque la verdad es que la respuesta ha sido sensacional. Esta es la marca número. Mira, ya le entró. ¿Qué pasó con el ratón? Ya le pegó al ratón. Bueno, pues vamos a entrarle, ¿no? No venía yo preparado. No, qué tal. Por favor. Por favor, ustedes tienen la experiencia. Tío Paco, por favor. Atázquenle con todo. Yo sí le voy a dar. Y mientras lo parte. Usted parte el pastelón, le da a nadie. ¿A quién le va a hacer este arte? ¿A quién le voy a agradecer? Ya vámonos, ¿eh? Porque estamos en tiempo. Undertaker. Undertaker, John Cena y Diex. Bueno, ya no me llevo esto por todos. Vámonos. Pero ni se la dieron las manos. Ay, está pescado. Vámonos, porque ya viene el salario. Uno de las ciudades más históricas de WWE en todo el mundo. ¡Gordo! ¡Gordo atacado! ¡Qué es hora! ¡Gordo, venga, voy!